Amigos, buenas noches. Soy Chomo San Juan y aquí les traigo otra historia que me pasó en carne propia. Desde hace muchos años me dedico a investigar, a escribir, a adaptar relatos de ranchos, pueblos y eventos que le pasan a gente en diferentes países y en diferentes lugares. Hace muchos años me contactó una persona de Sinaloa. Esta persona me, primero me mandó una foto por WhatsApp y me dijo que, ¿cómo se veía, no? Y era una foto de una mujer muy bonita. Y le digo, no, pues es muy guapa señora. Dice, sí, pero yo no soy ella. Le digo, si usted no es ella, entonces, ¿qué es usted? Y ella me dijo que era un demonio. Ah, carajo, ¿cómo que un demonio? Sí, soy un demonio. Y ese demonio me conserva joven. Para no hacer este muy grande esto, le comenté, bueno, ¿de qué me quieres hablar? Y me dijo, te voy a hablar del cadáver de la novia. Y me dice que aquella que fue poseída por el diablo. Me interesó todo eso, ¿no? Y le comenté, bueno, cuéntame, ¿cómo empezó todo? Dice ella que, me empezó diciendo que tenía 17 años en que todas las noches llegaba el diablo a su casa y la sacaba de su cama cuando estaba durmiendo. Ella despertaba ya en las madrugadas porque tenía bastante frío y despertaba en los cerros, en los montes, en las calles. El chiste es que despertaba todas las noches, en las madrugadas, lejos de su casa. La última vez que le había pasado eso, despertó aproximadamente a 5 kilómetros de su casa. Les estoy hablando de que esto le empezó cuando ella tenía 17 años y la mujer ya tenía 53 años cuando me buscó a mí para que le ayudáramos. Sacando cuentas, pues ya eran bastantes años que le pasaban todas estas cosas. Me interesó mucho el caso. Entonces le dije que me pasara bien su número y pues que platicáramos todas las noches o tardes después de mi trabajo para que pues le diéramos más seguimiento a esto. Resulta que cuando ya empezamos a platicar fue cuando me mandó la foto que les comento y me dice, no, pues es que yo no soy ella. Entonces, ¿quién eres? Soy otra mujer. ¿Qué es lo que necesitas? Le pregunté. Y ella me dice, quiero que me quites a este demonio que traigo encima. Por favor, quítamelo porque me atormenta, me hace la vida imposible y todas las noches me sigue sacando de mi cama y me avienta en el monte. Para eso contacté a una amiga que tengo que me está por allí escuchando que es de las mejores santeras, seres de luz de la Ciudad de México. De hecho, es una maestra muy profesional es la compañera, la amiga, la hermana que me ha ayudado a atender casi 200 casos diferentes, cura a distancia y todo eso. Bueno, contacté con ella. Ella, pues mandó a su muerto. Su muerto es su prenda porque ella está rayada. Su prenda viajó, que es el muerto, viajó espiritualmente hasta Sinaloa. Llegó a donde estaba esta mujer de la que les hablo. Fue, este, vio cómo estaba el caso y regresó el muerto con ella, con mi amiga. Y el muerto le dijo que efectivamente esta mujer que me contactó, pues estaba poseída por un demonio y el demonio le estaba dando como 20 a 25 años de juventud menos. Si les digo que la mujer tenía 53 años, se veía como de 28 años, 25 años. Entonces, efectivamente, traía algo malo. Me interesó este caso, pero bastante. De hecho, es de los casos más tenebrosos e impresionantes que me han pasado. Y le di seguimiento como por seis meses. Resulta que cuando la prenda de mi amiga, la santera, llega con ella y le dice que efectivamente la mujer necesita ayuda, pues se la dimos. Estuvimos haciendo oraciones a distancia. Le estuvieron haciendo velaciones, encapsulamientos, despojos. Le hicieron de todo. Yo practiqué con ella, con mi amiga la santera, por varias sesiones. Espiritualmente la apoyé con oraciones, con ciertas cosas que ella me indicaba y por fin le retiramos al demonio. A los tres días de que se le retiró al demonio, esta mujer que les hablo de Sinaloa, me marca mi celular y me dice igual una sarta de groserías, de cosas, de insultos y me dice hasta de lo que me voy a morir y me dice así estas palabras, oye, inútil, te dije que me quitaras al demonio que tenía encima, no que me quitaras la juventud. Y yo le comenté, oye, bueno, pero pues tú nos dijiste que te lo quitáramos y ya lo hicimos. Para eso me manda otra vez una foto de regreso a mi WhatsApp y la foto que me manda es de una mujer arrugada, una mujer pues que no aparentaba lo que era antes esta chica y se veía como de 55, 60 años de edad. Efectivamente el demonio que la tenía poseída pues le daba la juventud, la mantenía pues muy atractiva y todo esto. Desde ahí desaté la furia de este demonio y de esta mujer y pues la verdad me hizo la vida imposible. En ese tiempo que pasó todo esto pues yo estaba trabajando cuidando un cine abandonado del gobierno federal. Ese cine está en Avenida Universidad saliendo del Metro Coyoacán y yo trabajaba solo. Me quedaba allí 24 horas, en las noches se escuchaba cómo caminaban, cómo entraban al baño y te abrían las llaves de la agua, pero no había nadie, estaba solamente yo. Yo soy un ser humano como ustedes, pero soy una persona que pues que tengo ciertos dones o tenía, pero entonces a pesar de que yo soy fuerte y de que no me da miedo cualquier cosa, pues sí me asustaba. resulta que cuando entonces esta mujer me amenazó de que lo iba a pagar muy caro, me pasó esto que les voy a contar. Era un día viernes, mi esposa se encontraba con mi hija aquí en el pueblo de Zompango, Estado de México y yo me encontraba en la Ciudad de México, en el cine que les estoy comentando. La distancia entre mi casa y mi trabajo era de aproximadamente 100 kilómetros. Bueno, a las 3 de la mañana me marca esta mujer y me dice haber desdichado, te dije que te vas a acordar de mí y le llevé y ya no le quería contestar porque siempre me pues me decía de cosas y siempre estaba molesta porque le quitamos al demonio, cosa que ella había pedido. Se la habíamos encapsulado y la habíamos tirado. En ese momento que se me va la luz, se apagó la luz del lugar donde yo estaba y me dieron una patada en la pierna, me doblé me dieron otra patada me parece que en el estómago. Les estoy hablando del año 2014. Cuando me dan la patada en el estómago me caigo al piso. Les juro por Dios que no supe qué pasó. Se me pues se me borró el cassette como le decimos en México, se me fue la cinta y perdí el conocimiento por minutos yo creo pero fueron horas. Desperté como a las 6 de la mañana. ¿Pero qué creen que a esa hora en la que yo desperté yo ya tenía como 20 llamadas perdidas de mi esposa y tenía mensajes de WhatsApp en los que me decía que qué demonios estaba yo haciendo que qué estaba invocando despertando porque justamente a las 3 de la mañana en la casa algo se le había metido abajo de la cama y le estaba levantando la cama que era de base de madera y esa cosa que estaba abajo de la cama allí en Zumpango pues gruñía feo como si fuera un perro y pues otro tipo de animal porque emitía unos sonidos bien raros y como lamentos pues mi esposa de inmediato pues abrazó a la niña porque la niña mi hija en ese tiempo tenía 14 pues estaba chiquita tendría como unos 12 años algo así bueno pero mi hija si estaba espantada porque era en la madrugada y algo les levantaba la cama no podían prender las luces y estaban pasando cosas extrañas pero mi esposa ya me había dicho que ya no me dedicara a esto que ya no ayudara a la gente porque yo desembocaba o despertaba energías y no cualquiera las puede controlar yo soy una persona que tengo más de 24 años estudiando estos fenómenos he ido con muchas personas que me han inculcado me han educado me han enseñado infinidad de cosas para ayudar a la gente pero aún así yo no estoy preparado al 100 para ayudar a nadie les puedo apoyar en diferentes cosas pero hay gente que tiene 20, 30, 40 años y aún así le falta mucha experiencia entonces mi esposa lo que hizo en ese momento cuando pasó lo del demonio que se metió abajo de la cama fue empezar a rezar y conforme iba rezando los golpes que le daban abajo de la cama iban cesando ya no se escuchaban tanto ya en ese momento pudo mandarme los mensajes de whatsapp y me preguntó que cómo estaba yo porque a ella le estaba pasando algo pues efectivamente a la misma hora el mismo día pero a 100 kilómetros de distancia pues a mí me estaban golpeando y lastimando cuando amaneció y recobré el conocimiento traía moretones en mi cuerpo por ahí tengo unas fotos de hecho de ese relato que les estoy comentando y tengo unas fotos de cómo me atacó esa entidad me provocó una infestación de mala suerte de problemas también me provocó una infección porque de hecho amanecí como con lagañas con dolor abdominal vómito náuseas pero en fin me dio para abajo me volvió a marcar esa misma semana la mujer esta amenazándome de que si no le regresaba su juventud pues me iba a matar no sé si se acuerda mi amiga Santera que que le pedí de favor a su muerto de que nos hiciera otra vez el viaje espiritual hasta Sinaloa para que viera el el tipo de defecto que tenía la señora lo que le había pasado y efectivamente el muerto de mi amiga pues viajó 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 voló y llegó hasta Sinaloa volvió a ver a la mujer y si nos dijo bueno le dijo ella que que efectivamente esta mujer ya estaba muy cambiada y que ya no era la misma de antes que ahora era una mujer anciana no anciana ya grande madura pero nada que ver con lo que habíamos conocido antes sin más mi amiga pues le regresó su demonio que tenía aquella otra y ya los 8 15 días me parece me volvió a mandar otra foto igual donde se veía muy guapa y atractiva y era ya la mujer aquella que tenía el demonio encima y al día de hoy vive con ese demonio vive con el demonio porque la mantiene joven pero lamentablemente pues seguía amaneciendo en los montes y en los cerros no había forma de que lo evitara así se fuera a dormir a otra casa así se fuera a otro estado a otro pueblo ella siempre amanecía fuera de su casa porque el demonio llegaba en las noches en las madrugadas y la sacaba pues ese caso me interesó bastante pero a la vez me daba mucho miedo pasaron dos años volví a contactar a la mujer y le volví a preguntar que cómo estaba ella y ella me contó que seguía con lo mismo le seguía pasando todo eso pero que ella me quería contar cómo fue que empezó todo esto cómo fue que el famoso cadáver de la novia se metió en su vida y cómo fue que aquel demonio se impregnó de su ser y lo que me contó es una de las experiencias más aterradoras que me han pasado como investigador como escritor como persona espirituista como todo lo que yo he hecho en años y no se compara con ninguna otra cosa que me haya pasado les voy a explicar cómo empezó esto resulta que cuando mi amiga tenía 17 años pues ella vivía en Sinaloa en un pueblito por ahí muy famoso un pueblito donde está lleno de narcos y cárteles de lampa bueno esta chica vivía con sus padres tenía 17 años y le gustaba ejercitarse para mantener su cuerpo bien todos los días a las 6 de la mañana salía a correr al campo corría como 5 kilómetros y se regresaba a su casa curiosamente o por casualidad siempre corría en frente de un salón de fiestas de bodas un salón donde hacían eventos el dueño del salón de fiestas un día le hizo señas para que se detuviera y le preguntó que si no le interesaría trabajar en el salón de fiestas ya que la veía pasar temprano y pues a él le convenía a una persona que fuera madrugadora mi amiga le dice que si le gustaría trabajar en el salón de fiestas que le dijera que es lo que se tenía que hacer y en que consistía el trabajo para empezar el señor le dijo que ninguna de las mujeres que habían trabajado con él le duraban un solo turno y si terminaban el turno estas ya no regresaban a cobrar su dinero pues mi amiga le interesó el trabajo y aparte pues era una persona de casa no salía a la calle no iba a fiestas de hecho la cuidaban mucho sus padres por lo mismo de que la zona era muy peligrosa su primer trabajo ese día sábado de mi amiga fue adornar un salón de fiestas para para una quinceañera iban a haber quince años entonces ella lo hizo temprano terminó a las 10 de la mañana adornó todo puso los globos puso las mesas el chiste es que quedó todo listo y le preguntó al señor que si se podía quedar a la fiesta un rato porque pues ella tenía años de que no asistía a un evento así y le gustaría estar allí el señor le dijo que sí que si quería que se fuera al salón que tienen para que se arreglen las personas que que van a celebrar allí algo y pues mi amiga dice que se metió a bañar se estaba bañando y se estaba enjabonando el cuerpo cuando en ese momento de riojo voltea y mi amiga ve a una novia que estaba atrás de ella mi amiga se apena y piensa que pues ya le habían ganado los invitados de la fiesta y que la novia que estaba atrás de ella pues era la que había rentado el salón de fiestas para su evento entonces mi amiga le dice que la esperara tantito que no se tardaba mucho en lo que se limpiaba el jabón ya se retiraba para que la señora se arreglara para su fiesta justo en ese momento cuando mi amiga se está enjabonando el cuerpo dice que siente una mano a la altura de su cuello y esa mano la vinda con una enorme fuerza hacia la pared y pues estrella eso que les platico me cuenta ella que fue como a las tres de la tarde ella despertó como a las cuatro de la mañana y eso despertó porque el dueño del salón de fiestas la fue a buscar y la encontró allí tirada y desmayada como estaba sin ropa la tapó con una sabana y le dijo que que le había pasado y la chica le dijo o le contó que lo único que sintió fue que la habían aventado por atrás justo cuando había entrado una novia para arreglarse el señor se queda pensativo y le dice novia pero pues eran 15 años ¿de qué estás hablando? cuando la revisa el señor nota que en su cuello y en su espalda traía marcadas unas garras como en ese tiempo no había teléfonos celulares entonces este pues la le pone un espejo en la espalda y y le ve bueno le enseña cómo están las marcas pues mi amiga mi amiga se espanta y no sabía ni qué rayos le pasó el chiste es que se fue para su casa y al otro día ya no vino a cobrar su dinero ya ven que les había contado que decía el señor que todas las mujeres que trabajaban en ese salón de fiestas no regresaban a cobrar pues era cierto bueno fue día domingo mi amiga amaneció enferma cansada de hecho le pasaron cosas raras ya para la noche del domingo para amanecer lunes despierta porque te siente mucho frío cuando despierta estaba a 5 kilómetros de su casa no se explica cómo pasó cómo llegó allí ella no es sonámbula entonces no hay explicación lógica ella vivía con sus padres pero pues ni sus padres sabían quién la sacaba de su cama o cómo rayos amanecían el monte así fue pasando la primera noche la segunda noche el chiste es que la muchacha no regresó a cobrar su único día que trabajó en el salón de fiestas bueno esta situación pues se salió de control pasó un mes pasaron dos meses pasó un año y seguía lo mismo por pena mi amiga no buscaba ayuda profesional y pues sus papás ya no sabían qué le estaba pasando a su hija creían que que era rebelde que se iba con el novio pero no un demonio la sacaba de su cama todas las noches y la aventaba al cerro esta situación pues la desesperó mucho al grado de que fue al salón de fiestas y le preguntó al señor oiga señor dígame qué pasó aquí no pues no no pasó nada dígame qué pasó aquí porque esto no es normal a mí se me pegó algo en su salón de fiestas y esto no es normal señor y eso me está afectando porque ya tengo bastante tiempo que que mi vida se ha vuelto un infierno no puedo hacer mi vida no tengo paz no tengo tranquilidad y así no entonces el dueño del salón de fiestas le dijo bueno te voy a contar algo pero pues espero que que busques una ayuda más profesional porque al parecer a ti te va a pasar o te está pasando lo mismo que a todas le dice mi amiga que es lo mismo que le pasa a todas mira señorita hace en aquella época de la que les estoy hablando cuando los cárteles de lampa y del narco eran muy fuertes en los años que empezaba el famoso señor Guzmán el chapo bueno resulta que en esa época habían rentado el salón de fiestas para una boda para una boda de uno de los narcos más famosos de Sinaloa en ese tiempo estaba todo listo la novia se estaba arreglando en el baño el novio estaba en el salón ya con los invitados estaban destapando algunas botellas en ese momento pasó un cártel rival y pues lo rafagueó aventaron miles de balazos que que entraron por todas las partes del salón de fiestas y lamentablemente una bala entró pues en el baño a donde se estaba arreglando la novia y esa bala le entró a la altura de la nuca entonces pues ella no falleció al instante ella estuvo agonizando mucho dicen por ahí las malas lenguas o bocas de que cuando le entró la bala pues al momento no perdió la vida quedó tirada en el piso y por ahí comentan que imploraba piedad a Dios para que le mandara la muerte pronto porque pues estaba sufriendo pero pues no le llegaba la muerte la señora se estaba desangrando por otra parte por otra parte en esos momentos pues el ser el ser maligno perdón el innombrable pues él apareció y le dijo que si se encomendaba a ella y si le entregaba su alma la quitaría de sufrir y ella dijo pues me voy con el que llegue primero y llegó el de aquí abajo le entregó su alma este se apoderó de su alma y pues pues la mató como quien dice pero pues se robó su alma de allí esta mujer que les estoy contando este cadáver de la novia pues se aparecía todas las noches en todas las fiestas se aparecía ahí en el baño y le hacía lo mismo a las mujeres y ahí el demonio aprovechaba y se metía en sus vidas se metía en espiritualmente se metía en sus cuerpos y les provocaba infestación de pues de enfermedades de mala suerte de pues de todo ¿no? lamentablemente pues a mi amiga le pasó todo esto y quitárselo fue imposible de hecho fue un martirio fue con el padre del pueblo el padre del pueblo le dijo que no la podía ayudar que porque necesitaba autorización del Vaticano para hacer un exorcismo un desprendimiento y todo aquello yo creo en todas las religiones yo respeto a todas pero me molesta cuando un padre te dice que no lo puede hacer por el simple hecho no están obligados pero ellos hacen un voto de ayudar a la humanidad y no lo hacen el chiste es que mi amiga buscó ayuda por todos los medios por todos lados y no le llegaba la ayuda todas las noches seguía amaneciendo en el campo en el cerro en el monte en los ríos en los bosques donde sea pero ella se da cuenta que al año a los dos años a los cinco años a los diez años que le pasaba esto no envejecía no cambiaba su cuerpo su cuerpo y su figura su belleza se quedó como congelada ella toda su vida se veía como de una persona de veintiocho años como les comenté cuando en realidad tenía cincuenta y tres años sus papás se dieron cuenta que algo no andaba bien que como era imposible como era posible de que pues ya era una persona ya ya grande y no tuviera rogas no tuviera canas no envejecía para nada porque ese demonio la había poseído porque ese demonio le daba la juventud eterna entonces así pasó todo ese tiempo estuvo buscando ayuda fue al pueblo fue con chamanes con brujos con curanderos nadie la podía ayudar hasta que se acercó con nosotros y yo la recomendé con la santera mi amiga ser de luz de Ciudad de México que por cierto no le cobró casi nada solamente los materiales pero bueno a raíz de eso despertamos la furia de este demonio y perdimos contacto con ella estoy hablando del año 2014 para el año 2022 pues ya eran como 8 años y ella me contactó hace 2 años me buscó por Whatsapp encontró mi número me volvió a mandar su foto que por cierto no les puedo mostrar para no crear este otra infestación de mala suerte o para no dañarlos porque esto es perturbador pero no ha cambiado nada parece una jovencita cuando en realidad pues ella es un demonio y al día de hoy yo trato de no tener contacto con ella si me marca no le contesto porque la verdad cada que tengo acercamiento con ella y cada que que platico para para ver cómo sigue me pasa algo o me pasan cosas este desastrosas me enfermo me quedo sin trabajo pierdo dinero o cosas que pues son muy difíciles de explicar por eso desde esos eventos que me pasaron con esta persona y con otras más opté por dejar de pues de visitar lugares con con presencia demoníaca cementerios brujería dejé de ayudar a la gente dejé de leer fotos dejé de hacer encapsulamientos desprendimientos dejé de hacer todo eso porque lamentablemente eso casi me mata gracias por escucharme de la manera más atenta les pido que me apoyen en este nuevo canal que por favor vean mis relatos hay veces en las que los escritores que trabajan conmigo los narradores yo su servidor Chomo San Juan no descansamos trabajamos nos dedicamos a otras cosas cuando tenemos tiempo libre salimos a los pueblos exploramos investigamos y la verdad para hacer un video para editarlo para este grabarlo nos pasamos hasta 10 horas pegados a la red y es muy muy este desgastante por eso de la manera más atenta si me estás escuchando en cualquier parte de Estados Unidos de México en cualquier país de Sudamérica o de Centroamérica por favor apóyame en mis redes sociales te lo agradezco mucho gracias y que Dios te bendiga y que Dios